Yo soy José Villeta y me ha tocado escribir algún cuento porque, sin saber cómo ni por qué, pues un buen día me animé. Y además es que hay una persona que me ayudó y fue mi mujer y este fue mi primer cuento, que es Leo el dragón lector. Nosotros íbamos a montar una librería y entonces el nombre de batalla era el dragón lector, pero no estaba el nombre cerrado. Y entonces nos daban muchas ideas y una mañana me dijo Pilar, oye José, ¿qué te parece el nombre del dragón lector? Y digo, hombre, a mí me gusta, es imaginativo, es de fantasía, se recuerda con mucha facilidad y yo creo que es un nombre muy afectado. Y entonces me miraba a los ojos y me dijo, oye, ya sabéis que a mí me gusta ser muy coherente, o sea que escribo un cuento. Y así surgió este cuento. Me acosté y a las doce y media de la madrugada me levanté ya a escribir el cuento porque no duraba a dormir, estaba venga a pensar un poco como sería el cuento. Y me puse en el ordenador y me surgió esta historia que la idea es muy sencilla, es animar a los chicos jóvenes a la lectura. El dragón lector es un proyecto de animación a la lectura y entonces el libro tenía que animar a la lectura. Por eso, este es un dragón campeón que le encargan como siempre a todos los dragones las misiones más complicadas y a él le toca ir a una isla, la isla apagada, a vigilar a un anciano. Entonces el libro pues tiene una serie de personajes y de elementos que sirven primero para ver que es compatible el ser un campeón deportista con la lectura. Luego las misiones, el encargar una misión, el tener unos objetivos y el aparecer allí en una isla perdida y ver que te aburres porque no sabes qué hacer y que hay un anciano que no se aburre porque está con un objeto extraño entre las manos, pues es algo muy atractivo desde el punto de vista de que el dragón le pregunta que tú por qué no te aburres. Entonces le dice que porque yo estoy leyendo. Aprende a leer y entonces se da cuenta a través de la cultura de que su misión no le gustaba porque resulta que su misión es que estaba custodiendo al rey del reino de la sabiduría y el mago tirano lo había encerrado en esa isla con todos los libros para convertir a su país en un país de ignorantes. Esta idea yo la saqué cuando tenía como ocho años o nueve años. Me acuerdo cuando leía la historia y aparecían pues los persas, todos los grandes conquistadores, pues lo primero que hacía cuando llegaban a un país era cargarse las bibliotecas y cargarse los libros. Y se me quedó muy grabada esa imagen de cargarse los libros. Y entonces me pareció que era bonito el poder llevar este mensaje a los niños, que la tiranía, este es el mago tirano, que la tiranía pues lo primero que hace es cargarse los libros y cargarse la cultura. Y entonces el poner a este dragón protagonista y que luego le libera caballero y que la persona de la sabiduría, el rey del reino de la sabiduría, que es una persona que no es joven, es una persona pues con cierta edad. Entonces hay una serie de símbolos que los niños pues sin que se les explique van viendo pues una serie de conceptos sin ningún tipo de moralina. Y luego le nombra caballero en vez de con una espada pues con un libro le nombra caballero para que lleve los libros a todos los rincones del mundo, los libros más divertidos y atractivos que existen para que los niños lean. Esa es un poco la idea y así surgió Leo el Dragoletor. Luego lo que pasa es que en el mundo de las amapolas que muchas veces tienes, pues tuve el privilegio de que me llamasen del Instituto Cervantes para representar a España con este libro, el Día Internacional del Libro Infantil en Milán. Y fue un encuentro maravilloso porque luego se hizo unas videoconferencias con distintos países en donde está la sede del Instituto Cervantes y bueno pues fue un encuentro maravilloso y fue una amapola más de este libro que surgió de una manera tan sencilla como se podía contar. Gracias. 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 Gracias.